Si de veras me quieres morena Con la misma pasión que te adoro Tus caricias pondrán en mis penas El consuelo que tanto te imploro Si de veras tú no eres ingrata Y si sientes la misma pasión Tu recuerdo me hiere y me mata Porque vives en mi corazón Porque debes recordar que amor con amor se paga Y mi amor te ha de pagar aunque no te deba nada A pesar de que vivo sufriendo Con la duda que hay en nuestro amor Recordarte jamás me arrepiento Porque a mi no me vence el dolor Ya con esta mujer me despido Agradezco ya tus atenciones Si te di el amor y el dinero No quiero que te hagas ilusiones Porque debes recordar que amor con amor se paga Y mi amor te ha de pagar aunque no te deba nada No quiero que no te deba nada No quiero que no te deba nada No quiero que no te deba nada Porque hueón Subtitulado